Yo soy el que limpio de costes de animación Yo soy el que limpio los corazones Yo no sé requerir tu asombro Púrense en este pueblo Porque vengo pronto a requerir lo que son de mi Levantaré hombres requerir Levantaré hombres valientes Con una unción requerir tu asombro Con una unción diferente Y verán requerir tu asombro Y verán mi gloria de pléndese Voy limpiando los altares Voy a que plantar mucha requerir Voy a que plantar mucha gente en este tiempo Porque muchos no quieren hacer lo que es de mi asombro Porque muchos no quieren hacer lo que yo lo que hice Y están en contienda animató Y están en contienda los corazones En una división mortal Yo no soy que te amasoma nada más Yo no soy división Quiero que sea una vaca amasoma Quiero que sean unos Los predicadores de tu falla Los predicadores de estos tiempos En el que leen que te amasoma En el que me comunice Yo soy que te amasoma Yo soy que estoy hablando aquí Vengo que te amasoma Pero no escucha mi voz Vengo que te amasoma Vengo pronto a requerir lo que es de mi asombro La muerte se está vaciando En este pueblo, requerir lo que yo estoy replicido Pero yo estoy reprendiendo Todo espíritu, requerir lo que es de mi asombro Y se pase alrededor Avanza la vaca Avanza la vaca Avanza la vaca Tengo que ir a su vez 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 No cambien la palabra No cambien lo que yo he puesto Están cambiando por lo que va a su vez Están cambiando por dinero Cuidado por lo que haces Cuidado por lo que haces Con el levantar equipo Que lo haces Que lo haces Tengo que ir a su vez porque están criticando en división están en pleito yo soy el que estoy hablando aquí muchos están retrocediendo y no verán el año que viene el año que viene porque yo voy a cortar porque eso lo han visto que estoy hablando estoy cortando gente muchos descarriados en estos tiempos no me lo voy a llevar me lo voy a llevar ahora para que crezco loca que soy yo tú entiendes que soy yo porque duran ahora aquí hay gente que están muertes están durando de mi palabra cuidado de mi palabra cuidado de mi palabra no tengo asesión de esquimazona ni asesión de personas recumanas no soy el mismo de aquí mando de anual y de cum y anual eso cutió avanza el cubano vengo a levantar vengo pronto no van a cambiar de esquimazona porque hay muchos que no van a levantar la plaga de estos tiempos seguirán soplando de toda la nación pero yo mando mi esquimazón y mi espíritu es esquimazón vengo no temas avanza el cubano porque queda poco de razón y yo voy a levantar y protegeré la esquimazón a pastores de esquimazón a mis profetas a mis evangelitas se voy a cubrir vengo la cuba yo porque vengo pronto vengo pronto en el cabina sonico y entiende que estoy aquí estoy hablando con el pueblo hay gente que no comas zonas y no cumpla tesina con tu cuba zonas y no tienen habilidades con mis escogidos yo soy que esté de vaca yo soy el que está hablando si no te voy a quimazona vaca si no te sometes tengo que estar no golpee de quimazona vaca mis agrimazón mis hijos yo soy que esté de vaca sabes que estoy hablando aquí mi chica sabes con quien estoy hablando aquí ¡eh me está cuciando! estos cultos son quimazona vaca y no cumbe todo esa quimazona y no cumbe toda esa quimazona y no llegue cerca por el mundo pero se quemó toda la macuazona y toda la macuazona y toda la macuazona y la patroa se requirió y la patroa se requirió yo soy que te va a tomar maná y hoy se cuesta maná y hoy se cuesta rempeando este escenario en esta hora un aplauso a Cristo se cuesta Aleluya